¡Suscríbete al canal! 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 La manda hacia adentro Hekimi Recupera la pelota Atención que puede patear Falta Clara Manda la pelota hacia adelante Ahí está Qué buena pelota le pusieron la verdad Y terminó en remate al arco Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear David tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá era mejor descargar en un compañero La tira hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífica Está en todas partes este señor Nos vamos al descanso Final del primer tiempo ¿Qué me dice del primer tiempo? O sea ráfaga de goles Le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda Y controlar el primer tiempo Mientras se mantengan así No van a tener problemas para cerrar el partido Están 2-0 arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Pasó muy bien Es un pase que... ¡Tiró! Sin problema la tajada del arquero Munil hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Intenta un pase al vacío ¡Qué bien lo vio Justita! ¡Qué bien lo vio Justita! Por ahora están ganando la batalla en el medio No dejan que el rival pase la pelota con comodidad Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Está vil y tiró! ¡Bien despeje! Estuvo rápido y atenta La tira larga cerca del área ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Atención! ¡Buení! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Estiro libre! ¡Y ahí está! ¡Tira un pase largo! ¡Está habilitado! ¡Tremendo quite, señores! ¡Salva a su equipo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Espalta, señores! ¡Tiro libre! ¡Le pudo haber mostrado la amarilla! Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ¡Auart! ¡La juega por la derecha! ¡Tiene el objetivo principal casi asegurado! ¡Es probable que ya no quiera arriesgar más! ¡Davis! ¡La saca larga! ¡A ver si llega alguien! ¡Davis! ¡Hace un gran esfuerzo para llegar! ¡Lástima que no la puede terminar como quería! ¡Ahí va el centro, va! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Davis! ¡Abre bien el balón! ¡La juega bien lejos! ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance ¡Tira un pase largo! ¡Hekimi! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡La manda hacia adentro! ¡Barre bien abajo! ¡Y corta el avance! ¡Ahí está! ¡La abra el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Cabecea y está! ¡Le quedó servido! ¡Remate otra vez! ¡La aguantará! ¡Ahí está! ¡Ahí están los técnicos saludándose después del cimbatazo final del árbitro del encuentro! ¡Gran lección de fútbol! ¡Bienbash! ¡Los jugadores hicieron exactamente